el libro de urantia cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 150 la tercera gira de predicación en la tarde del domingo 16 de enero del año 29 después de jesucristo abner y los apóstoles de juan llegaron a betsaida para celebrar al día siguiente una conferencia conjunta con andrés y los apóstoles de jesús abner y sus asociados tenían su cuartel general en hebrón y acostumbraban venir a betsaida periódicamente para asistir a estas reuniones entre los muchos asuntos tratados en el curso de esta conferencia conjunta se consideró la práctica de ungir a los enfermos con ciertos tipos de aceite mientras se pronunciaban oraciones para su curación nuevamente jesús se negó a participar en las discusiones o expresar su opinión sobre las conclusiones de ellos los apóstoles de juan siempre habían usado el aceite para ungir en su ministerio de los enfermos y afligidos y trataron de establecer esta práctica uniformemente para ambos grupos pero los apóstoles de jesús se negaron a acogerse a esta regla el martes 18 de enero en la casa de cebedeo en betsaida se unieron a los 24 los evangelistas que habían pasado la prueba de la experiencia unos 75 en total en preparación para ser enviados a la tercera gira de predicación por galilea esta tercera misión continuó durante un periodo de siete semanas los evangelistas fueron enviados en grupos de cinco en cinco mientras que jesús y los dos se viajaron juntos la mayor parte del tiempo saliendo los apóstoles en grupos de dos en dos para bautizar a los creyentes según requiriera la ocasión durante un periodo de casi tres semanas abner y sus asociados también trabajaron con los grupos evangelistas asesorándolos y bautizando a los creyentes visitaron magdala tiberias nazaret y todas las ciudades principales y aldeas de la región central y sur de galilea todos los sitios visitados previamente y muchos otros más fue este el último mensaje a galilea a excepción de las regiones del norte 1 el cuerpo evangelista de mujeres de todas las acciones audaces de jesús en relación con su carrera terrenal la más extraordinaria fue anunciada súbitamente en la tarde del 16 de enero mañana seleccionaremos a 10 mujeres para trabajar en el ministerio del reino al comienzo del periodo de dos semanas durante el cual los apóstoles y evangelistas estarían ausentes de bethsaida de vacaciones jesús pidió a david que llamara a sus padres de vuelta a la casa y que enviara mensajeros convocando a bethsaida a 10 mujeres devotas que habían servido en la administración del antiguo campamento y del dispensario de tiendas todas estas mujeres habían escuchado la instrucción impartida a los jóvenes evangelistas pero jamás se les había ocurrido ni a ellas ni a sus instructores que jesús se atrevería a comisionar a las mujeres para que enseñaran el evangelio del reino y ministrarán a los enfermos estas 10 mujeres seleccionadas y comisionadas por jesús fueron susana la hija del ex chasán de la sinagoga de nazaret joana la esposa de chusa el asistente de héroes anticas elisabeth la hija de un judío rico de tiberias y séforis marta la hermana mayor de andrés y pedro raquel la cuñada de judá el hermano carnal del maestro la santa la hija de el man el médico sirio milca una prima del apóstol tomás ruth la hija mayor de mateo levi celta la hija de un centurión romano y agamán una viuda de damasco posteriormente jesús agregó dos mujeres más a este grupo maría magdalena y rebeca la hija de josé de arimatea jesús autorizó a estas mujeres a que establecieran su propia organización y ordenó a judas que proveyera fondos para su equipo y para los animales de carga las 10 nombraron jefe a susana y tesorera a joana de ahí en adelante se abastecieron por sí mismas nunca más pidieron apoyo monetario a judas era sorprendente en esa época considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al atrio principal de la sinagoga estando confinadas a la galería de mujeres que se las reconociera como instructoras autorizadas del nuevo evangelio del reino el cometido que jesús dio a estas 10 mujeres al seleccionarlas para enseñar el evangelio y ministrar fue la proclamación de la emancipación lo cual liberó a las mujeres para todos los tiempos ya no debían los hombres considerar espiritualmente inferiores a las mujeres esto produjo una contundente zozobra aún entre los 12 apóstoles a pesar de que muchas veces habían escuchado al maestro decir que en el reino del cielo no hay ricos ni pobres ni libres ni esclavos ni hombres ni mujeres todos son igualmente hijos e hijas de dios estaban literalmente pasmados cuando él propuso comisionar formalmente a estas 10 mujeres como instructoras religiosas y aún permitirles que viajaran con ellos el país entero se agitó ante este procedimiento y los enemigos de jesús sacaron provecho de esta acción para usarla contra él pero por todas partes las mujeres creyentes en la buena nueva tomaron firmemente partido por sus hermanas elegidas entonando con gran convicción su aprobación más plena de este reconocimiento aunque tardío del sitio que debe ocupar la mujer en el trabajo religioso y esta liberación de la mujer dándoles el debido reconocimiento fue practicada por los apóstoles inmediatamente después de la partida del maestro aunque las generaciones subsiguientes vieron caer en las viejas costumbres en los albores de la iglesia cristiana las mujeres instructoras y ministras eran llamadas diaconisas y se les acordaba reconocimiento general sin embargo pablo a pesar de profesar que estaba de acuerdo con todo esto en teoría no supo incorporarla sinceramente en su propia actitud y personalmente le resultó difícil practicarla 2 la parada en magdala al salir el grupo apostólico de zayda las mujeres viajaban en la retaguardia durante las conferencias siempre se sentaban en grupo al frente y a la derecha del que hablaba cada vez más mujeres se convertían en creyentes en el evangelio del reino había sido fuente de dificultades y muy embarazoso el que alguna de ellas deseara conversar personalmente con jesús o con uno de los apóstoles pero todo esto había cambiado si una de las mujeres creyentes deseaba ver al maestro o conferenciar con los apóstoles iba a ver a susana e inmediatamente la acompañaba una de las doce mujeres evangelistas ante la presencia del maestro o de uno de sus apóstoles en magdala fue donde las mujeres demostraron por primera vez su utilidad y reivindicaron la sabiduría de su selección andrés había impuesto reglas un tanto estrictas a sus asociados en lo que concernía al trabajo personal con las mujeres especialmente con aquellas de conducta dudosa pero al llegar el grupo a magdala les estaba permitido a estas 10 mujeres evangelistas entrar libremente en las casas que albergaban el mal y allí predicar la buena nueva directamente a las que allí habitaban en el ministerio de los enfermos estas mujeres entablaban fácilmente relaciones íntimas con sus hermanas afligidas como resultado del ministerio de estas 10 mujeres más adelante conocidas como las 12 mujeres en este lugar maría magdalena fue ganada para el reino a través de una sucesión de infortunios y como consecuencia de la actitud de la sociedad convencional hacia las mujeres que cometen tales errores de juicio esta mujer se encontraba en uno de los antros de perdición de magdala marta y raquel fueron quienes explicaron a maría que las puertas del reino estaban abiertas aún para las personas de su calaña maría creyó en la buena nueva y fue bautizada por pedro al día siguiente maría magdalena se convirtió en la más eficaz instructora del evangelio en este grupo de 12 mujeres evangelistas fue seleccionada para este servicio juntamente con rebeca en jotapata unas cuatro semanas después de su conversión maría y rebeca con otras de este grupo siguieron laborando fiel y eficazmente para el esclarecimiento y elevación de sus hermanas oprimidas hasta el fin de la vida terrenal de jesús y cuando se desarrolló el último y trágico episodio en el drama de la vida de jesús a pesar de que todos los apóstoles menos uno huyeron estas mujeres estuvieron todas presentes y ni una sola entre ellas negó a jesús ni lo traicionó 3 el sábado en tiberias andrés siguiendo las instrucciones de jesús puso el servicio del sábado del grupo apostólico a cargo de las mujeres esto significaba naturalmente que no se podían celebrar en la nueva sinagoga las mujeres seleccionaron a joana para que se hiciera cargo de esta ocasión y la reunión se celebró en la sala de banquetes del nuevo palacio de herodes porque herodes estaba a la sazón residiendo en julias de perea joana leyó de las escrituras sobre la obra de la mujer en la vida religiosa de israel haciendo referencia a miriam débora esther y otras tarde esa noche jesús pronunció ante el grupo reunido un memorable discurso sobre la magia y la superstición en aquellos días la aparición de una estrella brillante y supuestamente nueva era considerada un signo del nacimiento de un gran hombre en la tierra como se había observado recientemente una estrella semejante andrés preguntó a jesús si estas creencias tenían fundamento en la larga respuesta a la pregunta de andrés el maestro habló en forma extensa sobre el tema de la superstición humana la declaración de jesús en esa ocasión puede ser resumida en fraseología moderna como sigue primero el curso de las estrellas en los cielos nada tiene que ver con los acontecimientos de la vida humana en la tierra la astronomía es un interés apropiado de la ciencia pero la astrología es una masa de errores supersticiosos que no tiene lugar en el evangelio del reino segundo el examen de los órganos de un animal recientemente sacrificado nada puede revelar del tiempo atmosférico los acontecimientos futuros o la conducta de los asuntos humanos tercero los espíritus de los muertos no regresan para comunicarse con sus familiares ni con sus amigos vivos cuarto los amuletos y las reliquias son impotentes contra las enfermedades no previenen los desastres ni influyen sobre los espíritus malvados la creencia en esta forma materiales de influir sobre el mundo espiritual no es sino superstición flagrante quinto echar la suerte aunque pueda ser una forma conveniente de resolver muchas dificultades menores no es un método creado para revelar la voluntad divina los resultados de estas actividades tan solo son casualidades de orden material la única forma de comunión con el mundo espiritual corresponde al don del espíritu otorgado a la humanidad el espíritu residente del padre juntamente con el espíritu derramado del hijo y la influencia omnipresente del espíritu infinito sexto la adivinación la hechicería y la brujería son supersticiones de mentes ignorantes lo mismo que la ilusión de la magia la creencia en números mágicos en signos de buena suerte y presagios de mala suerte es pura superstición y sin ningún fundamento séptimo la interpretación de los sueños es en gran parte un sistema supersticioso y sin fundamento de especulación ignorante y fantástica el evangelio del reino no debe tener nada en común con los sacerdotes adivinos de las religiones primitivas octavo los espíritus del bien o del mal no pueden habitar en símbolos materiales de arcilla madera o metal los ídolos no son más que la sustancia de la cual están hechos noveno las prácticas de los encantadores magos hechiceros y brujos provienen de las supersticiones de los egipcios los asirios los babilonios y los antiguos cananeos los amuletos y toda suerte de encantamientos son fútiles tanto para ganar la protección de los buenos espíritus como para protegerse de los así llamados espíritus impuros décimo desenmascaró y denunció la creencia en encantamientos ordalías hechicerías maldiciones signos mandrágoras cuerdas anudadas y todas las demás formas de superstición ignorante y esclavizante 4 el envío de los apóstoles en grupos de dos en dos la siguiente tarde habiéndose reunido con los doce apóstoles los apóstoles de juan y el grupo de mujeres recientemente comisionado jesús dijo podéis ver vosotros mismos que la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos oremos pues todos al señor de la cosecha para que nos envíe aún más trabajadores para sus campos mientras yo permanezco aquí para reconfortar e instruir a los instructores más jóvenes enviaré a los mayores en grupos de dos en dos para que puedan abarcar rápidamente toda galilea predicando el evangelio del reino mientras la situación continúe siendo propicia y pacífica luego nombró los padres de apóstoles tal como deseaba que salieran y estos fueron andrés y pedro santiago y juan cebedeo felipe y natanael tomás y mateo jacobo y judas alfeo simón el celote y judas iscariote jesús estableció la fecha en que se encontraría con los doce en nazaret y al despedirse dijo en esta misión no vayáis a ninguna de las ciudades de los gentiles ni tampoco a samaria pero id a donde están las ovejas descarriadas de la casa de israel predicad el evangelio del reino y proclamar la verdad salvadora de que el hombre es hijo de dios recordad que el discípulo no está por encima de su maestro ni el siervo es superior a su amo basta con que el discípulo sea igual a su maestro y el siervo llegue a ser como su amo si alguien se ha atrevido a llamar al amo de la casa asociado de belsebú cuanto más considerarán así a los de su casa pero no debéis temer de estos enemigos incrédulos os declaro que nada de lo que está cubierto dejará de ser revelado no hay nada oculto que no se conocerá lo que os he enseñado privadamente predicadlo abiertamente con sabiduría lo que os he revelado dentro de la casa proclamarlo desde los tejados cuando llegue la ocasión y yo digo amigos y discípulos míos no temáis a los que pueden matar el cuerpo pero no son capaces de destruir el alma colocad vuestra confianza en aquel que puede sostener el cuerpo y salvar el alma acaso no se venden dos gorriones por un céntimo sin embargo yo declaro que ninguno de ellos está olvidado en los ojos de dios acaso no sabéis que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados no temáis pues vosotros soy de más valor que muchos gorriones no os avergoncéis de mi enseñanza salir proclamando paz y buena voluntad pero no os engañéis la paz no siempre acompañará a vuestra predicación he venido para traer paz a la tierra pero cuando los hombres rechazan mi don se producen divisiones y alborotos cuando todos los de una familia reciben el evangelio del reino en verdad la paz habita en esa casa pero cuando alguno de la familia entra en el reino y otros rechazan el evangelio esa división tan solo puede producir pesadumbre y tristeza laborar intensamente para salvar a toda la familia para que no se vuelvan los enemigos de un hombre los de su propia casa pero cuando hayáis hecho todo lo posible para todos los de cada familia yo declaro que el que ame al padre o a la madre más que este evangelio no es digno del reino cuando los dos se escucharon estas palabras se prepararon para partir no volvieron a verse hasta el momento en que concurrieron a nazaret para reunirse con jesús y con los otros discípulos tal como el maestro lo había dispuesto 5 que debo hacer para ser salvada cierta tarde en sunén después del regreso a eurón de los apóstoles de juan y después de que los apóstoles de jesús habían sido enviados en grupos de dos en dos cuando el maestro estaba ocupado en enseñar a un grupo de 12 de los evangelistas más jóvenes que elaboraban bajo la dirección de jacob juntamente con las 12 mujeres raquel hizo a jesús esta pregunta maestro que debemos responder cuando las mujeres nos preguntan qué debo hacer para ser salvada cuando jesús escuchó esta pregunta respondió cuando los hombres y las mujeres preguntan qué deben hacer para ser salvados vosotras contestaréis cree en este evangelio del reino acepta el perdón divino por la fe reconoce el espíritu residente de dios cuya aceptación te hace hijo de dios acaso no habéis leído en las escrituras donde dice en el señor encuentro yo rectitud y fuerza también allí donde el padre dice cercana está mi rectitud se acerca ha salido mi salvación y mis brazos abrazarán a mi pueblo mi alma se alegrará en el amor de mi dios porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de su rectitud acaso no habéis leído también del padre que su nombre será el señor de nuestra rectitud lleva estos harapos sucios de presunción y vestir a mi hijo con el manto de rectitud divina y de salvación eterna es para siempre verdad que el justo por su fe vivirá el ingreso en el reino del padre es completamente libre pero el progreso el crecimiento en la gracia es esencial para seguir permaneciendo allí la salvación es el don del padre y es revelada por sus hijos vuestra aceptación mediante la fe os permite compartir de la naturaleza divina ser hijo o hija de dios por la fe estáis justificados por la fe soy salvados y por la misma fe avanzaréis eternamente en el camino de la perfección progresiva y divina por la fe abraham fue justificado y tomó conciencia de la salvación por las enseñanzas de melquisedec a través de todas las edades esta misma fe ha salvado a los hijos del hombre pero ahora ha venido un hijo de donde el padre para hacer que esa salvación sea más real y aceptable cuando jesús terminó de hablar hubo gran regocijo entre los que habían oído sus reconfortantes palabras y en los días que siguieron todos ellos proclamaron el evangelio del reino con nueva fuerza y renovada energía y entusiasmo las mujeres se regocijaron aún más al saber que se las había incluido en estos planes para el establecimiento del reino en la tierra al resumir su declaración final jesús dijo no podéis comprar la salvación no podéis ganar la rectitud la salvación es el don de dios y la rectitud es el fruto natural de la vida nacida del espíritu de la filiación en el reino no seréis salvados porque viváis una vida recta sino que viviréis una vida recta porque ya habéis sido salvados habéis reconocido la filiación como un don de dios y el servicio en el reino como el gozo supremo de la vida en la tierra cuando los hombres creen en este evangelio que es una revelación de la bondad de dios serán conducidos al arrepentimiento voluntario de todo pecado conocido la comprensión de la filiación es incompatible con el deseo de pecar los creyentes en el reino tienen sed de rectitud y hambre de perfección divina 6 las lecciones vespertinas durante las conversaciones vespertinas jesús habló de muchos temas durante el resto de esta gira antes de que se volvieran a reunir en nazaret habló de el amor de dios los sueños y las visiones la malicia la humildad y la mansedumbre el coraje y la lealtad la música y la adoración el servicio y la obediencia el orgullo y la presunción el perdón en relación con el arrepentimiento la paz y la perfección el mal hablar y la envidia el mal el pecado y la tentación las dudas y la incredulidad la sabiduría y la adoración puesto que los apóstoles más viejos estaban ausentes estos grupos más jóvenes de hombres y mujeres participaban más libremente en el diálogo con el maestro después de pasar dos o tres días con un grupo de 12 evangelistas jesús seguía viaje para unirse a otro grupo siendo informado de la ubicación y movimientos de todos estos trabajadores por los mensajeros de david siendo esta su primera gira las mujeres permanecieron buena parte del tiempo con jesús mediante el servicio de mensajeros cada uno de estos grupos se mantenía plenamente informado sobre el progreso de la gira la llegada de noticias de los otros grupos era siempre fuente de estímulo para estos trabajadores diseminados y separados antes de su partida se había acordado de que los 12 apóstoles juntamente con los evangelistas y el cuerpo de mujeres concurrirían a nazaret el viernes 4 de marzo para reunirse con el maestro por lo tanto alrededor de la fecha indicada estos varios grupos de apóstoles y evangelistas dispersados por galilea central y meridional comenzaron a convergir hacia nazaret al promedio a la tarde andrés y pedro los últimos en llegar se encontraron en el campamento preparado por los primeros en llegar situado en las tierras altas al norte de la ciudad fue esta la primera vez cuando jesús volvía a nazaret desde el comienzo de su ministerio público 7 la estadía en nazaret este viernes por la tarde jesús anduvo caminando por nazaret sin ser observado ni reconocido pasó por la casa de su niñez y por el taller de carpintería y estuvo una media hora en la colina que tanto le había agradado cuando niño desde el día de su bautismo por juan en el jordán el hijo del hombre no había sentido tal inundación de emoción humana en su alma al descender del monte oyó los sonidos familiares de la trompeta que anunciaba la puesta del sol tal como los había oído muchas veces cuando niño en nazaret antes de volver al campamento pasó por la sinagoga donde había ido a la escuela y su mente se entretuvo en los muchos recuerdos de sus días de infancia temprano ese día jesús había enviado a tomás a que dispusiera lo necesario con el jefe de la sinagoga para poder predicar en los servicios matutinos del sábado el pueblo de nazaret no había sido nunca famoso por su piedad ni espejo de vida recta con el pasar de los años esta aldea se había contaminado cada vez más con la baja moral característica de la cercana ciudad de zéforis durante la juventud de jesús y sus primeros años de vida adulta las opiniones de nazaret sobre él estaban divididas su decisión de mudarse a cafernaún suscitó gran resentimiento aunque los habitantes de nazaret mucho habían oído sobre las obras de su ex carpintero estaban ofendidos porque no había incluido su aldea natal en ninguna de sus giras de predicación anteriores la nueva de la fama de jesús había llegado hasta allí desde luego pero la mayoría de los nazarenos estaban airados porque jesús no había realizado ninguna de sus grandes obras en la ciudad de su juventud durante meses se había hablado mucho de jesús en el pueblo de nazaret pero en general predominaban las opiniones desfavorables así pues el maestro se encontró en medio de una atmósfera que en vez de darle la bienvenida al hogar se manifestaba decididamente hostil e hiper crítica pero esto no era todo sus enemigos sabiendo que pasaría el sábado nazaret y suponiendo que hablaría en la sinagoga habían empleado a numerosos hombres rudos y groseros para acosarlo hostilizarlo y armar lío en toda forma posible la mayoría de los viejos amigos de jesús incluyendo el maestro chazán que tanto lo amó en su juventud habían muerto o se habían ido de nazaret y la generación más joven tendía a resentir su fama y alimentaba intensos sentimientos de celos y envidia no querían recordar su temprana devoción a la familia de su padre y lo criticaban amargamente porque no visitaba a su hermano ni a sus hermanas casadas que vivían en nazaret la actitud de la familia de jesús también contribuyó a aumentar los sentimientos hostiles del pueblo los ortodoxos de entre los judíos aún llegaron a criticar a jesús porque iba demasiado rápido camino a la sinagoga este sábado por la mañana 8 el servicio del sábado este sábado fue un hermoso día y todo nazaret amigos y enemigos concurrió a la sinagoga para escuchar a su ex compatriota en el séquito apostólico muchos tuvieron que quedarse afuera pues no había lugar en la sinagoga para todos los que habían venido a escucharlo cuando joven muchas veces había hablado jesús en este templo y esta mañana al entregarle el rector de la sinagoga los escritos sagrados de los que leería la lección de la escritura nadie de los allí presentes pareció recordar que éste era el mismo manuscrito que él había donado a la sinagoga los servicios se celebraron este día tal como cuando jesús era muchacho ascendió a la plataforma con el rector de la sinagoga y se inició el servicio con dos oraciones bendito sea el señor rey del mundo creador de la luz y de las tinieblas hacedor de la paz creador de todo quien en su misericordia da luz a la tierra y a los que en ella moran que en su bondad renueva día tras día y cada día las obras de la creación bendito sea el señor nuestro dios por la gloria de sus obras y por las luces que iluminan que él ha hecho para su alabanza selá bendito sea el señor nuestro dios hacedor de la luz después de una corta pausa nuevamente oraron con gran amor el señor nuestro dios nos ha amado y con piedad desbordante nos ha compadecido nuestro padre y nuestro rey por amor a nuestros padres que confiaron en él tú les enseñaste los estatutos de la vida ten merced de nosotros y enséñanos esclarece nuestros ojos en la ley haz que nuestro corazón cumpla con tus mandamientos aún en nuestros corazones para que te amemos y temamos tu nombre y no pasaremos vergüenza mundo sin fin porque tú eres el dios de la salvación y nos elegiste entre todas las naciones y todas las lenguas y en verdad nos has traído cerca de tu gran nombre selá para que podamos alabar tu unidad con amor bendito sea el señor que en amor eligió su pueblo de israel la congregación recitó luego el shema del credo judío este rito consistía en la repetición de numerosos pasajes de la ley e indicaba que los creyentes aceptaban el yugo del reino del cielo y el yugo de los mandamientos tanto de día como de noche luego siguió la tercera oración es verdad que tú eres ya ver nuestro dios y el dios de nuestros padres nuestro rey y el rey de nuestros padres nuestro salvador y el salvador de nuestros padres nuestro creador y la roca de nuestra salvación nuestra ayuda y nuestro libertador tu nombre es desde los enfiternos y no hay otro dios sino tú una nueva canción cantaron a los que fueron liberados y la entonaron a la orilla del mar alabando tu nombre juntos te alabaron y te reconocieron como rey y dijeron ya ve reinará mundo sin fin bendito es el señor que salva a israel el rector de la sinagoga tomó luego su posición ante el arca o cofre que contenía las escrituras sagradas y comenzó a recitar las 19 eulogías de oración o sea bendiciones pero en esta ocasión era deseable acortar el servicio para que el distinguido huésped pudiera tener más tiempo para su discurso por consiguiente sólo recitó la primera y la última de las bendiciones la primera era bendito es el señor nuestro dios y el dios de nuestros padres el dios de abraham y el dios de isaac y el dios de jacob el grande el poderoso y el terrible dios que muestra misericordia y ternura que crea todas las cosas que recuerda las misericordiosas promesas a los padres y que trae un salvador a los hijos de los hijos para la gloria de su nombre y en amor o rey sostén salvador y escudo bendito eres tú o ya ve escudo de abraham luego siguió la última bendición o otorga a tu pueblo israel gran paz para siempre pues tú eres rey y señor de toda paz y es bueno en tus ojos bendecir a israel en todo momento y en toda hora con paz bendito eres tú ya ve que bendices a tu pueblo israel con paz la congregación no miraba al rector mientras éste recitaba las bendiciones después de las bendiciones ofreció una oración casual adaptada para la vocación y cuando concluyó toda la congregación se unió para decir amén luego el chazán fue al arca y trajo un rollo que dio a jesús para que pudiera leer la lección de la escritura era costumbre llamar a siete personas para que leyeran no menos de tres versos de la ley pero esta práctica no se cumplió en esta ocasión para que el visitante pudiera leer la lección de su propia selección jesús tomando el rollo se puso de pie y comenzó a leer el deuteronomio este mandamiento que yo te ordeno hoy no está oculto de ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin que lo cumplamos no muy cerca de ti está la palabra de vida en tu presencia y en tu corazón para que la conozcas y la obedezcas cuando terminó de leer del libro de la ley comenzó a leer de isaías el espíritu del señor está sobre mí porque él me ungió para que predique buenas nuevas a los pobres me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos para liberar a los que están lastimados y proclamar el año favorable del señor jesús cerró el libro y después de devolvérselo al rector de la sinagoga se sentó y comenzó a hablar a la gente comenzó diciendo hoy se cumplen estas escrituras y luego jesús habló casi 15 minutos sobre los hijos e hijas de dios muchos en el público se regocijaron con su discurso y se maravillaron con su don aire y sabiduría era costumbre en la sinagoga después de la conclusión del oficio formal que el orador permaneciera allí para que los que tenían interés pudieran hacerle preguntas por consiguiente esta mañana de sábado jesús bajó de la tarima mezclándose con la multitud que se adelantaba para hacer preguntas en este grupo había muchas personas turbulentas con la mente llena de fechoría y alrededor de la multitud pululaban esos seres abyectos que habían sido empleados para armar lío contra jesús muchos de los discípulos y evangelistas que se habían quedado afuera comenzaron a forcejear para entrar a la sinagoga y enseguida se dieron cuenta de que se estaba preparando una tormenta trataron de sacar de allí al maestro pero él no quiso ir con ellos 9 el rechazo en nazaret jesús se encontró rodeado en la sinagoga por una gran multitud de enemigos y unos pocos de sus propios seguidores y en respuesta a las rudas preguntas y burlas crueles observó en tono semijocoso si yo soy el hijo de josé yo soy el carpintero y no me sorprende que vosotros evoqueis el proverbio médico cúrate a ti mismo y que me desafiéis a que yo haga en nazaret lo que habéis oído que hice en cafernaún pero yo os llamo a que atestiguéis que hasta las escrituras declaran nadie es profeta en su tierra ni en su propio pueblo pero lo recibieron en pellones y apuntándole con un dedo acusador le dijeron tú crees que eres mejor que el pueblo de nazaret tú nos abandonaste pero tu hermano trabaja aquí de trabajador común y tus hermanas aún viven entre nosotros conocemos a tu madre maría donde están ellos hoy oímos sobre ti grandes cosas pero vemos que no haces portento alguno aquí cuando vuelves jesús les contestó amo a la gente que vive en la ciudad en la que crecí y me regocijaría de veros a todos entrar en el reino del cielo pero no me corresponde determinar las obras de dios las transformaciones de la gracia se forjan en respuesta a la fe viviente de los que son sus beneficiarios jesús hubiera podido controlar a la multitud con un poco de buen humor y desarmar aún a sus enemigos más violentos de no haber sido por un error táctico de uno de sus propios apóstoles simón el celote quien con la ayuda de nacor uno de los evangelistas más jóvenes había llamado a un grupo de amigos de jesús que se encontraban entre la multitud y en actitud beligerante mandó a los enemigos del maestro que se fueran de allí jesús había enseñado repetidamente a sus apóstoles que una respuesta mansa desarma la ira pero sus seguidores no estaban acostumbrados a ver a su instructor amado a quien con tanto respeto llamaban un maestro tratado con tal descortesía y desdeño fue demasiado para ellos y se encontraron expresando un resentimiento apasionado y vehemente que tan sólo consiguió encender los ánimos de turba en este grupo grosero y rudo así pues bajo el liderazgo de los mercenarios estos rufianes aferraron a jesús y lo sacaron de la sinagoga llevándolo a la cima de una cercana colina empinada con la intención de matarlo arrojándolo al precipicio pero en el momento en que estaban a punto de empujarlo jesús se volvió de pronto hacia sus capturadores y enfrentándoseles se cruzó de brazos tranquilamente nada dijo pero sus amigos estuvieron más que sorprendidos cuando al empezar él a caminar hacia adelante la multitud se separó y le permitió pasar sin molestarlo jesús seguido de sus discípulos se fue a su campamento y allí relataron todo lo ocurrido y esa tarde se aprontaron para volver a cafernaún temprano al día siguiente tal como jesús había ordenado este final turbulento de la tercera gira de predicación pública sirvió de seria valoración de los hechos para todos los seguidores de jesús comenzaron a darse cuenta del significado de algunas de las enseñanzas del maestro estaban despertando al hecho de que el reino sólo vendría después de mucha pesadumbre y amargos desencantos partieron de nazaret ese domingo por la mañana y viajando por caminos distintos se reunieron finalmente en betsaida al mediodía del jueves 10 de marzo al reunirse constituían un grupo desilusionado cabizbajo y meditabundo de predicadores del evangelio de la verdad y no un ejército entusiasta y arrebatador de cruzados triunfantes no bueno no Gracias por ver el video.